Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Te tiras bolas? ¿Te tiras bolas a él? ¿Vale? Llevaros un carro a cada lado. Aproximación, volea, volea. ¿Te tiras bolas? ¿Te tiras bolas a la derecha? Fijaros como... ¿Veis? Lo que no hay que hacer. ¿Ves? La muñeca muy rígida. ¿Veis? Eso no. ¿Veis? Y economía de movimiento. ¿Veis? Por el revés. Bien. Por el revés. Bien. Por el revés. Bien. Nunca... Nunca pierdo este ángulo. Una cosa que dijiste tú es... La raqueta acaba donde empieza. Me dijo. La raqueta empieza aquí. Siempre... Una referencia. Una referencia. La raqueta acaba donde empieza. ¿Vale? Acabar siempre por encima de la red, la cabeza de raqueta. La golea... Una bajita, por ejemplo. Golea. Pero vuelve a colocar la raqueta en su sitio. Vuelve a colocar la raqueta en su sitio. ¿Veis? Perfecto. Y fijaros ahora... ¿Qué ha sido esto? Un par de... Un par de puntos sobre el remate. Un par de puntos sobre el remate. Un par de puntos sobre el remate. Atentos. En general, economía de movimiento. Es preparación. ¿Sabes si o no? Pues lo antes posible adoptar una posición. De lado. Lo saque. A partir de ahí. Moverse para colocarse bien debajo de la bola. Debajo. O sea, no encontrársela. Ni por aquí, ni por aquí, ni por aquí. Debajo. Justo. Que se parezca al punto del impacto del sal. Y de la mano. A partir de ahí ya. Bien. Cuidado los pies. Ahí arriba. Veis que en los pies de lado. Una buena referencia para el remate es un arquero. Para dejar una flecha siempre ponen de lado. O el remate ponen una super de lado. Nunca se vea de frente. ¿De acuerdo? Perfecto. Pues señores. Después de esto yo creo que merece un aplauso. Es pura clase. Una fila allí. Otra fila allí. Aproximación no puede ser un remate. Venga, a ver qué tal. Sé que viene. Estas destruirnos. ¿Cómo puede ser todo? No puedo. No puede ser un arco. No puede ser que tenga luz. NoH, yo estás luego lleno. No, tú no has muchas deеть. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video